Buenas noches, señores. Es la tradición más antigua que existe en la ciudad de La Habana. Como dijimos, surge en el siglo XVI cuando no existía la fortaleza, por cuanto fue construida en el siglo XVIII, entre 1763 y 1774, con el objetivo además de defender la ciudad de La Habana y la bahía de los ataques de corsarios y piratas. Ellos visten ese uniforme porque es el que se usó en la época de Carlos III, que fue quien ordenó construir la fortaleza. Carlos III, rey de España. Entonces ellos visten para remontarnos a aquella época a la usanza de los soldados de la época de Carlos III. ¡Alto! ¡Alto! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Descansen! 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 No puede faltar el cañonazo en La Habana porque es algo que está establecido, que se escuche todas las noches a las 9, desde San Carlos de la Cabaña, un disparo de cañón.